La tormenta de ayer domingo, ¿fue una de las más fuertes que tuvimos este año? Mucho peor fue la del 5 de febrero, que fue esa casi catástrofe que tuvimos en plena temporada. De todas maneras, 80 milímetros en un día es una precipitación importante, digamos, no frecuente. Hay tres puntos que hicimos lo que estamos denominando reconstrucción de calles, o sea, no solo pasarle la motonibradora, sino además llevar camiones, tierra, levantar la calle, compactar, etcétera, que funcionaron bien. Saavedra y Víctor Hugo, Loria y Víctor Hugo, el Boulevard Anspach, hicieron trabajos importantes que resultaron, demostraron, estar acordes con la capacidad que hacía falta. Hay otros lugares como Arcachón y Espora, que es una laguna que mide 100 metros largo. Eso no lo podemos corregir con este tema de la reconstrucción de calles, sino que ahí hacen falta obras civiles, caño, cámara, bomba, etcétera. ¿Están previstas? Están previstas. Ya hay dos equipos de ingenieros hidráulicos trabajando en Pinamar. Uno de ellos ya presentó nueve, se le contrata el proyecto ejecutivo, o sea, toda la documentación que uno necesita para poder contratar la obra. Directamente él le entrega el pliego, a eso hacemos un llamado a licitación y ya sale caminando. Me entregaron nueve, de las cuales hay tres cuencas que las va a ejecutar la municipalidad con equipos propios y otras seis que se van a contratar afuera. De esas seis, la primera es Víctor Hugo y Mateu, que ya se contrató y hoy es el día previsto para iniciar las obras. O sea que tenemos obras de desagües pluviales, cuyos proyectos ya están terminados, y hay otro equipo trabajando en más proyectos. Se le da la cuenca, ellos estudian toda la cuenca, el área de incidencia, cuánta agua se junta, a dónde llevarla, qué caño, qué bomba, etc. En todas las redes apareció este autito rojo que casi se ve el techo. ¿Qué pasó? Creo que el nivel de imprudencia de algunas personas es impensable. O sea, se metió, como la calle, eso era un enorme charco, que cuando uno ve eso obviamente no sabe qué profundidad tiene. Vio que era muy grande la laguna, este hombre se metió por detrás de los eucaliptos, detrás de los palitos que dividen. Vieron que cuando hacemos drenes hay palitos, esas palmeras que justamente protegen para evitar que la gente se caiga dentro del dren. Bueno, este hombre se metió por la vereda directamente, con lo cual se metió en el pozo más profundo. Si llueven 80 milímetros y imaginamos que Pinamar tiene todos los drenes como corresponde y demás, ¿esto volvería a suceder? La ingeniería tiene posibilidad de resolver todos los problemas, algunos más complicados, algunos más costosos que otros. Lo que estamos haciendo es ir avanzando, o sea, identificamos las cuencas, estudiamos. Hay tres cuencas que se van a resolver en lugar de la forma, digamos, tradicional de hacer una cámara, poner una bomba con caños, llevar los caños, hacer zanjeo y demás. Se planteó que la solución es hacer un montón de drenes chiquitos. O sea que cada casa prácticamente va a tener, en el frente tiene la parte que entra el auto, donde no está la entrada del auto se hace un pequeño dren, una depresión donde ir juntando el agua. Entonces, en lugar de tener una laguna grande de 50 metros de largo, vamos a tener 30 lagunitas de 2 metros de largo. Puntualmente, la cuenca de Silfides, Nereidas, Pleiades, Odiseo, toda esa zona, la B5, como le llamábamos, está planteada de esa manera y con esa vamos a empezar. ¿Funcionó con la tormenta de ayer? No, esas todavía no metimos mano. Lo que habíamos hecho era limpiar los drenes que están en esa zona. Ahora vamos a ejecutar la obra. Ya pedimos las interferencias porque el otro tema muy importante es que para poder hacer un pozo en la vereda hay que saber qué caños hay abajo. Cada una de las empresas nos da los planos con los caños para que nosotros no rompamos. Muchos vecinos que se apropiaron del terreno que tienen por delante. La línea municipal es la línea que divide el espacio público del privado. Normalmente, si uno dice, no sé dónde está la línea, tengo que llamar a la dimensión, no hace falta porque es donde está el gabinete del gas y el gabinete eléctrico. Esa es la parte de adelante del gabinete del gas, esa es la línea municipal. Entonces, todo lo que está de ahí para adelante es del municipio. Necesitamos disponer de eso y meter las máquinas en esos lugares. Hay muchos vecinos que eso lo consideran parte de su jardín. Está bien que lo cuiden y lo mantengan lindo, pero en el momento en que hace falta para el municipio tendido de redes, necesitamos disponer de eso. ¡Gracias!